como pueden ver estoy muy lista para el verano aquí tengo una sandía que voy a utilizar para hacer una deliciosa ensalada esta ensalada utiliza un poco de fruta y un poco de hojas verdes como la rúgula y hará de esta ensalada algo divino ahora es también delicioso si también utilizan arándanos es fantástico pueden cambiar la fruta que ustedes prefieran realmente pero les cuento que es delicioso de esta manera primero vamos a comenzar haciendo la vinagreta ahora voy a hacer esto estilo francés aquí tengo un diente de ajo que voy a untar en el recipiente donde vamos a hacer la ensalada esto hará que el jugo del ajo se adhiera al recipiente voy a agregar un poco de vinagre y un poco de sal esto es lo que llamamos una vinagreta de verano hasta que la sal se disuelva ahora vamos a mezclar un poco de aceite de oliva esto está fabuloso ahora voy a agregar un poco de hierbas de verano aquí tengo un poco de albahaca huele delicioso y también un poco de menta realmente son de la misma familia y son increíblemente aromáticas voy a mezclar muy bien ahora voy a agregar un poquito de agua esto va a hacer que el aderezo que la vinagreta perdón sea más ligero como saben como todas las vinagreta es una parte de vinagre y dos partes de aceite ahora vamos a agregar la sandía y también voy a agregar un poco de chalote picado lo vamos a mezclar muy bien también vamos a agregar un poquito de... ahora vamos a hacer un pequeño hoyo en la arugula y vamos a agregar todo la sandía y vamos a agregar el queso de esta manera esto es queso feta ahora me gusta ponerlo ponerlo encima y después mezclarlo porque es que usualmente el feta tiende a poner todo rosado y cremoso pero es tan bonita que me gusta mantenerlo de esta manera así que voy a deshacer el queso y esto es todo si quieren pueden agregar más queso pero esto es todo está delicioso y y y y y